¿Qué tal amigos de Animals? Nuevamente estamos en nuestras instalaciones y el día de hoy queremos contarles y compartirles una historia un poco triste, nos llegó hace aproximadamente la oportunidad de poder adoptar a un clamirosaurio que nos lo regaló un amigo y este pequeño estaba en condiciones muy pésimas, entonces hasta el día de hoy ya terminamos su terrario y vamos a mostrárselos en el vídeo para que veamos el proceso de este pequeño Pues miren amigos, aquí está nuestro pequeño clamirosaurio que rescatamos, vean la verdad es que está un poco descuidado, ha estado mejorando bastante a como nos llegó, la verdad es que nos llegó un poquito más delicado de salud, ahorita ya lo hemos estado levantando pero sigue todavía un poquito delicado. Pues bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar desde el terrario que ya tenemos listo para este pequeño y posteriormente vamos en nuestras redes sociales estamos viendo su mejora de este clamirosaurio para que vean el antes y el después, así que síganos en nuestras redes sociales amigos, acompáñenme ¡Gracias! 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 Amigos, pues recuerden que anteriormente nuestro terrario de este pequeño era muy estrecho, muy pequeño, no manteníamos el parámetro que era lo que nos preocupaba, entonces por eso decidimos ya mejorar todo esto, y literal quedó ya su penthouse de este campeón, está super bien el terrario, tiene ventilaciones, tenemos la zona seca, de este lado nos va a llegar a 31 grados, y de este lado tenemos la zona húmeda, con su spa y todo, para que si tiene mucho calor se vaya a refrescar, va a estar super cómodo, aquí más o menos llegamos a los 27 grados, le metimos varias capas de pit mousse, y de fibra de coco, para que esto nos ayude a mantener la humedad, y ahorita aproximadamente lo tenemos a una humedad del 65%, para que también su piel esté hidratadita, y así es amigos, le pusimos un palo de brasil, le hemos puesto también follaje, un poquito artificial, poco a poco vamos a mejorarlo, queremos meter cosas naturales para él, y para que se sienta mejor, más que nada para ir viendo todo el proceso de nuestro pequeño, que bueno, como ya les habíamos dicho, eso, viene de estar muy lastimado, y pues bueno, vamos a esperar a que se recupere, y para esto amigos, síganos en las redes sociales, vamos a estar subiendo toda la mejora de este campeón, para que vean el antes y el después. Pues amigos, ya les mostramos el terrario de nuestro pequeño, que ya les contamos la historia de lo que sucedió con él, y pues bueno, no nos queda más que seguir manteniendo la alimentación y los parámetros, y la medicación que es muy importante que le estamos teniendo, para que se recupere por completo, entonces síganos en nuestras redes sociales, se las vamos a dejar, y hay que seguir viendo el antes y el después de nuestro pequeño. Pues bueno amigos, posteriormente vamos a hacer un video con los cuidados, y con la alimentación de los clamidosaurios, por si se animan a tener uno, sepan como se cuidan. Entonces muchas gracias, y compartan y suscribanse amigos, los esperamos en las redes sociales.